Y después de 13 paradas llegamos hermosas, ¿qué tal están? Bienvenidas al canal. Como ya habéis leído en el título, hoy les voy a llevar donde comprar ropa de segunda mano aquí en Reino Unido. Así que toda la información de la tienda estará en la cajita de descripción y en el primer comentario. Así que ¡vamos allá! ¡Vamos allá! Y como pueden ver, estamos en el color oscuro. Tenían prendas demasiado bellas en todo tipo de tallas. Y estas tallas en concreto eran la talla M-A-L. Mirar este crop así todo con este tejido me pareció muy bonito. Y luego quería indicarles este blazer de aquí que costaba 3,99. Tenía un precio increíble. Pero como ya les dije, era talla M-A-L. Así que no era mi talla. Y esto fue una pena. De verdad que fue una pena. Así que nada, encontré este de aquí que me pareció bello. No lo siguiente. Estaba demasiado, demasiado elegante. Así que lo puse aquí para que ustedes lo vean mejor. Díganme qué les parece. Esos botones de ahí eran como que ¡guau, Gabriela! Pero, como ya ven, no es mi talla. Vamos a la sección de faldas. Quiero que vean estas preciosidades. Estaban mezclados con unos shorts. Pero se veía interesante la cosa hasta que encontré esta falda de aquí. He visto este estampado en todas las redes sociales. Por favor, decirme si no soy la única que ha visto esto. Y lo mejor de todo es que era un shortcito. Así que dije, este estampado está perfecto para mí. Y esta es una prenda en tendencia. Su precio, 2,75 pounds. Se viene perfecta para mi cesta. Ahora seguía mirando como que este tipo de faldas. Que eran como unas básicas. Sinceramente no me llamaban la atención. Hasta que encontré esta preciosidad de aquí. Soy la única que se emociona tanto al encontrar este tipo de colores. Porque siempre les he dicho que la moda vuelve hermosas. Así que por favor, inspirarse en las tiendas de tendencia. Para poder estar a la última. Así que mis hermosas. Como pueden ver, está el color demasiado bello. Y su precio era de 3 pounds. Así que seguí buscando más cositas. Y aunque era talla 12, le voy a dar mi toque personal. Esta combinación de tonos me pareció lo más bonito. Pero no era mi talla. Yo sé que a ustedes les va a encantar verla por aquí. Y me van a decir mucho, Gabriela, ¿por qué no te la llevaste? Si la otra también era talla grande. Porque era una falda y sí que estaba muy grande. También encontré esta de aquí que era de polipiel. Estaba muy linda. Saben que me la quería llevar. Ponía que era talla S. Costaba 5 pounds. Pero hermosas. Luego cuando la vi, tenía como que el patrón muy raro. Y sentía como que la parte de arriba era demasiado estrechita. Y la parte de abajo muy ancha. Una cosa rara, ¿ok? Además costaba 5 pounds. Y no quería gastarme tanto en una sola prenda. Estamos en la sección de abrigos. Aquí había una mezcla de abrigos que estaba entre waterproof. Y estos abrigos como que brillan un poquito. Y me llamó la atención este. Yo sé que a ustedes lo van a amar a este abrigo. Pero como ya están viendo, era talla 20. Así que con toda la pena tuve que dejarlo. Pero mirar, este color es increíble. Por favor, decirme si ustedes no lo han visto por todo Instagram. Este tipo de color en tendencia. Su precio hermosas, 5 con 50 pounds. Pero era una talla 20. Y este no me queda, pero ni como oversize. Estaba en muy buen estado. Así que nuevamente lo dejé en su sitio. Porque obviamente, pues no me iba a quedar. Entonces quería enseñarles este de aquí. Que al igual que el shortcito que vieron al principio. Estaba demasiado bello. Pero era demasiado corto. Como tipo un blazer top o algo así, ¿no? Entonces dije, pues como que no le voy a sacar mucho partido. Pues ahí te vas a quedar. Y tenía el precio del abrigo anterior. Y luego, pues les estoy enseñando aquí lo que les dije antes. Este tipo de chaquetas, pues son como más de día. Más chaquetas como tipo waterproof. Y habían algunas que me llamaban la atención. Excepto este cardigan de aquí que tenía la etiqueta. Y simplemente me guiaba, pues, por el color. Esta blazer de aquí me llamó la atención por el material. Me encantaría que ustedes pudieran tocar el material. Como pueden ver. Igual la cámara lo saca aquí muy blanquecino. Pero, ¿vieron la manga? Eso era lo que me echó para atrás. Así que ahí te quedaste. Así que seguí mirando cositas. Y me llamó la atención este blazer. Que está demasiado bello. Me gusta su color. Y tenía todos los botones en su sitio. Además que se veía grueso. Y en muy buen estado. Su precio, como lo pueden ver. 5 pounds. Y para hacer una prenda de segunda mano. Estaba genial. Ahora me di la vuelta por el mismo sitio. Y encontré esta chaqueta de aquí. Este color me pareció demasiado bonito. ¿Ustedes qué creen? Y tenía todo en su sitio. Y me di cuenta de que esta chaqueta era de alguna marca. No sé si la encuentro. Y la pondré por aquí en pantalla. Para que ustedes me digan. A ver si la conocen. Entonces, hermosas. Esta chaqueta costaba 8 pounds. Así que supongo que sería de alguna marca importante. Porque estos precios ya suelen ser como más elevaditos. Tenía un cinturón. Estaba todo, todo, todo en su sitio. Pero, sinceramente. No me llamó tanto la atención. Como estos abrigos de aquí. Que los puedes encontrar en todas las tiendas de segunda mano. Ahora les voy a enseñar la joya de la corona de este video. Y este, hermosas, es el abrigo que llevo buscando. Creo que durante muchísimo tiempo. Ya tengo uno parecido. Pero, hermosas, el modelo es la diferencia en este abrigo. Me estaba echando para atrás. Porque no traía el cinturón. ¿Y ustedes qué creen? Como pueden ver ahí. Pues no tiene los ojales de lo que es para poner el cinturón. Se dice ojales. No estoy segura. Así que aquí lo encontré. Estaba en el bolsillo, el cinturón. Y dije, ok. Esta es una señal para que te vengas conmigo. Quiero que se fijen en esos botones super vintage. Y la verdad es que no lo iba a dejar escapar. Me gustó muchísimo su color. Igual aquí está un poco blanquecino por la cámara. Pero, hermosas, la etiqueta pone que está hecho aquí en England. Y es de lana de oveja. Y esto abriga una barbaridad. Su talla era la número 10. Que equivale a una M. Y como ya vieron el precio, unos 10 pounds. Y para tomar la decisión final, le di la vuelta. Y este detalle fue el que me convenció. Esta parte de aquí, mirar qué bonito ese botón se ve ahí en el centro. La parte de atrás tiene una abertura como que al finalizar la costura. Y lo más importante, todos los botones en su sitio. ¡Muchas gracias! Y llegamos a la sección de vestidos. Quería enseñarles este de aquí, que me pareció súper bonito. Tenía todo en su sitio. No tenía nada roto. Así que digo, voy a ponerlo aquí para que ustedes lo vean. Vean que se pueden encontrar cosas muy bonitas en las tiendas de segunda mano. Y poder ir en tendencia siempre. Y también encontré este de aquí, que me pareció para una boda, como dama de honor o para unos 15 años. Se ve demasiado bonito. La parte del pecho, mirar esa decoración, toda pedrería. Estaba en muy buen estado. Y su precio rondaba menos de 5 pounds. Así que luego seguí mirando cositas y no había nada que me llamara la atención. Estando en la tienda, quiero que sepan que no se puede probar absolutamente nada debido a toda la situación que estamos pasando. Pero estaba por aquí mirando y me di cuenta de que sí podía probarme como que el abrigo. Obviamente poniéndolo menos por encima. Y me saqué esta foto que se las compartí por mi Instagram. Que si no me sigues, ya lo sabes, sígueme por Instagram que por ahí saco muchísimas fotos. Y sobre todo en mis stories. Y aquí estoy hermosas. Así que me probé el abrigo. Quería saber qué tal me quedaba. Obviamente no es el outfit correcto para este abrigo. No es lo que quiero, lo que tengo pensado para él. Y además tengo que ponerle como que el cinturón. Y aquí no está muy bien estilizado. Así que sorry por esa toma. Pero quería que lo vean y no se queden con las ganas hasta la semana que viene. Estamos en la sección de chicos y esta vez les voy a enseñar esta pieza de aquí. Que si bien es a Escocia, es una pieza tradicional de los chicos. Donde ellos se lo ponen para ir a alguna boda, algún evento de su cultura. Ya que por aquí la cultura escocesa es muy querida, es muy amada y sobre todo muy respetada. Esto se lo ponen los novios cuando se casan. Obviamente no es obligatorio, pero aquí ya les digo que respetan muchísimo su cultura. Entonces me encontré esta blusa de aquí, blusa, jersey, tipo sudadera. Es para ir acompañando el outfit. Y estas las he visto hermosas por muchísimas redes sociales como estas camisas de leñador. Y esta era la talla M. Y me llamó la atención su marca que se las dejaré por aquí. Y ya les digo que es una marca cara. Yo no sabía la existencia de esta marca y las de muchas tampoco me las sé. Pero su precio creo que eran más de 8 pounds. Y además se veía una tela muy fuerte y de muy buena calidad. Esta es la sección de chaquetas. Y como pueden ver hay de muy buena calidad. Así que chicos hermosos también tenéis cosas en las tiendas de segunda mano. Esta amarilla me encantó, pero era demasiado grande. Así que ahí se quedó. Y así terminamos este recorrido siguiendo las medidas de seguridad. Como pueden ver está todo bien señalizado. Y siempre manteniendo tu distancia de 2 metros. Aquí les voy a presentar a la persona que me invitó a esta tienda. Es mi amigo. Él está de voluntario en la tienda que se llama Shelter. Y la verdad que me gustó muchísimo. Yo nunca había estado en este tipo de tiendas. Como un Salvation Army, ok. Pero en otra versión obviamente los precios son diferentes. Y las prendas también. Así que nada, estaba aquí pagando. Pues obviamente esperando mi recibo. Y aquí van a ver ustedes cuánto fue lo que gasté en estas 3 o 4 prendas que me llevé. Que fueron 14 pounds con 75 pis. Les dejaré en la pantalla a cuánto equivale a euros. Tanto a dólares para que se hagan una idea. Y aquí están mis compras. Entonces, como les dije antes. Siguiendo la distancia de seguridad. Nos esperamos aquí. Vamos a coger desinfectante antes de salir de la tienda. Y nada, mis hermosas. Yo me despido aquí. Nos vemos el martes con un video diferente. Jueves y domingo. A encontrar cosas bonitas. Las quiero un montón. Manito arriba si te gustan las cosas de segunda mano. Un besote enorme. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.